Ya lo hicimos todo, un bato de challenge Lo voy a estar jugando Voy a ir a poner un nuevo solitario Y bueno Si me da esto un poco Diferencia la voz Si, tengo dolor de cartas Así que bueno, vamos a estar jugando Unas cuantas partidas del nuevo solitario Así que bueno Bueno, ahora es una vez de plomo Y mira, 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 mira Pero hoy ser directo a matar No es buena idea No a la guerra Siempre a la morro, a la guerra Bueno, aquí vamos a jugar Ya que si no vamos a terminar perdiendo Ataca, no me dicen elegir a mi No me voy a jugar bien Bien, no vamos a dejar de datos O no Ataca Correte ¿Eh? Ah, mira donde está Mira donde está ¿Eh? Um, um, um Para que se lo Para que se lo Para que se lo Para que se lo Le está huyendo Un placebo H지고o ¿Eh? ¿Eh? Mira, 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 mira Mira es Mir dak ¿Cómo lo De служición ¿Tú me detendiste? A mi me das unas famas y ni en pedo te puedo jugar una partida Yo no sé usar las famas, no sé, ¿entendés? Yo no sé usar las famas No sé usar las famas Bueno, me decidi escuchar hablando de los que me van a mantener la tele Ah sí, va a ser un poco así Toma 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 Y si No tengan miedo este video no va a ser un error ya estoy escuchando no tiene computador es importante escucharlo no tiene computador 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 Esto no te vio a pídat. Bueno, si las pasas a dar. Ya loco. Ya se balanció en agua. No te vio a pídat. La otra persona está como. El maldito, bueno. Que eso? Bueno, si se lo lo yo. Vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando. Se ve el reflejo. Es un gran se ve el reflejo. Bueno, o sea, yo soy bueno jugando con las títulas, pero justo teniendo que elegir, pinche huevón. Me lo voy a la ciego, me lo voy a la ciego. Me metió rojiza. Me metió rojiza, güey, mantén esta alerta. Ah, güey, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Escóndete en una pared luda, ¿en serio? Vete la caga, cobarde. Dime que fue a ser presidente, que tenés que quedarte protegido. Hola. Muy bien, bobón. Baja el otro, baja el otro, baja el otro. Te aguanté, lo cuanté, lo cuanté. Te voy a poder acá, te voy a poder bajar. Uh, cuidado que te caja la cola. Vamos a tomar el avión. Todo de aquí. Bueno, que me toquen, que me toquen, que me toquen. Es una buena arma, por favor. Me lo re-galaseo. Me lo, me lo, me lo galaseo, cuasi. Bueno, gente, momento de galasear a la gente. Me vamos a matar. Vamos a galasear. Me lo re-galaseo, me lo galaseo, me lo galaseo. Oh, facilito. Y también gente, dale, vamos. No, chicos, con el puño. No, 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 pero es un buen balazo. Toma. Me dio lo que a mí. Ponete a jugar, pu. pero de otra vez desaparecido vengo como estaba ahí y le pongo tu 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 esta molestada nosotras permitimos que no tenga copyright venga por hack el bugon no me gusta que la gente desaparece ya nada toma los rocchinsana ahora y no no y no 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 ¡Viva el aseo, papá! Bueno, me borré contra mi el balaseo ahora. Tomá, no. ¿Qué se juega? ¡Coselito! Se van a quedar ya los huevones. ¡Coselito, mi gente! ¿Listo? ¿Qué ganamos? ¡Cuatro kills que hiciste! ¡No importa! ¡Te cargamos el video y ustedes me salieron! ¡Coselito, mi gente! ¡Me queda mucho tiempo! ¡Sí, me queda tiempo! ¡Por fin alguien en este caso lo vio y lo recontra me lo hace ¡Me lo recontra, me lo hace! ¡Me lo recontra, me lo hace! ¡Te agrega! ¡Se me pegó! ¡Se me pega! ¡Se me pega! ¡Wow! ¡Espado, recalgo! ¡Recalgo! ¡Lo voy a despegar todo! ¡Lo voy a despegar! ¡Lo voy a despegar! ¡Cobarde! ¡Eso es cobarde! ¡No te cagas muriendo! ¡Te cagas muriendo! ¡Te cagas muriendo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Cobarde! Tengo que refinar la canción ¿Hacia dónde va la música? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Dónde? ¿De dónde? ¡Evaluación! 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 ¿Dónde? 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 ¿No puedo hacer nada? Está muy potente Vamos a revisar la canción Bien, si fuera un computador sería más fácil revisar la canción No, ¿cómo vas a gastar las balas de esta barba? Que no, no se apropa que ande gastando balas el pedo Allí se apropa bien ¡Cállate! ¡Dónde está! ¿Ves? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿What the hell? Bueno, si quieres jugar un juego de Panacifredis Si quieres jugar un juego de Panacifredis Este video tiene que llegar a 2 likes O el juego de Panacifredis A ver si conmigo Huevón Huevón Este neve molite ¿Qué acabo? ¡Búscalo, búscalo! Este es el buen aseo, creo ¿Qué acabo? ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! Así se juega, recúchate Like a c-e-u-al Bueno, como se pronuncia, ya no sé No, no ¿Cómo logró? ¿Cómo logró? ¿Qué les digo otra, por favor? Ya fuimos No, mi gente, ya fuimos No sé, Juan La Grossa, no sé No sé, mi gente No sé, no sé ¿Por qué me ponen Una pared de luz? Gente, para mí que a esta persona Le faltó, se olvidó, se le dio en casa Para mí que a esta persona Se le olvidó, se le dio en casa Vení, cobarde, ayúdale Joder, Dios mío ¿Por qué usaron a mi vida? Ya volvamos Joder, bebé Andes, andes, andes Muy bien, así, así te quedo ¿En serio? Hay una vez ¿Qué hay? Sí, me quedo Oh, mi gente Oh, mi gente No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no me estaba apuntando me estaba esperando a que yo saliera y me llenaba de plomo inteligente creo que la otra persona es Albert Einstein Alberto Einstein es la otra persona tienes cuidado tienes cuidado con Alberto Einstein no, 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 no no, 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 no gente, segura que gente de youtubers tengan en cuenta de escuchar música que no tienen copy ya que tienen copy pueden eliminar la cuenta y cosas, borrar el video muy bien muy bien muy bien pues bueno si este video llega a 2 likes les voy a jugar un juego de Scott Cawton y si no la saga de Snap Scott Cawton subió a otros tipos de juegos además de Snap así que cualquier video nos despedimos y si no la saga de Snap la saga de Snap y si no la saga de Snap